D-D-D-Y I seen a walk out the club showing up her sexy flow D-Y, sexy flow That's right Una chiquita caliente me enamore de sus ojos De sus ojos Y ahora se va Ya no sé si regresará Y ahora se va Agarguete, carguete y le caigo atrás Le caigo atrás Mami ven conmigo Es muy temprano va a regresar a disco Mami ven conmigo Carguete, carguete quédate contigo Y tú más en la mente que llegué señorita Tenemos lo que necesita Pide lo que quieras mi favor igual esa carterita Que la casa es fina Mata la mesa Vista para toda la belleza Vamos que la noche ahora es que empieza Le damos otra pieza Este es pa' que mueva todas las piezas Tú no te lo fijas la cabeza Síguelo, carguete, 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 quédate conmigo Yeah Yeah, 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 yeah Tengo la nave afuera Vamos a mi planeta Prepárenme Tranquilas, pinga puro Los de la NASA Estamos en la casa